Hola, hola, ¿cómo estás, mi corazón? Yo contenta y muy feliz, agradecida por todos tus mensajitos bellos, por todo lo que me escribes, corazón, que me digas cómo vas, esos contactos con tu persona especial, esas también despedidas, que ya no es tu persona especial y que ya te das cuenta que viene otra persona especial para todos aquellos que tienen una reconciliación. Felicidades, de verdad que las relaciones no son fáciles, corazón. Bueno, no tengo ni idea, pero de uno depende, ¿verdad? Hacerlas fáciles, ¿verdad, corazón? Bueno, no tengo ni idea de qué se va a tratar la canalización, esta lectura de hoy, corazón, pero bueno, ya tengo ahí una canción que me está resonando, pero no te la voy a decir todavía. Y bueno, te recuerdo, corazón, que tú haces este canal, tus likes, tus comentarios, todo, todo, el suscribirte, haces que este canal siga vivo y que me dan ganas de hacer videos diario, tú eres ese motor de mi vida, gracias por existir, corazón. Tú no sabes, yo decía antes, es que es el amor de una persona lo que me va a hacer vivir y no, corazón, es el amor que te tengo a ti, si a lo que no te conozco, pero que me escribes, el ver tus letras. De verdad, yo soy una persona muy enamorada y muy apasionada, y sí, el amor de un hombre o de una pareja es hermoso, pero el amor que te transmite un ser humano que no conoces y que te transmite tanto amor, tantos sueños, tantas intensidades, y que tiene la capacidad de abrir su corazón y platicar y que ustedes ahí se estén ayudando, te lo juro que ustedes me sanan, me curan, los amo. Yo sé que muchos dirán, ay sí, mi qué cursi, pues así soy, corazón, así soy, te mando mucho amor. Bueno, y vamos a ver qué energía quiere manifestarse en el aquí, en el ahora, vamos a ver, ni siquiera sé qué canalización, de qué, nada, vamos a comenzar, ángeles, arcángeles, maestros, ascendidos, seres de luz, queremos saber qué vienen de las energías, qué vienen en el aquí, en el ahora, qué te quieren decir tus guías de tu persona especial. Bueno, la energía del buscador. Aquí yo siento mucha gente, mi corazón, seres humanos que están mucho en meditación, gente que hace meditación, que hace kundalini, que hace yoga, gente que está muy en contacto de la naturaleza, que salen al parque a darse sus caminatas, o que tienen muchas plantas, o que aman a los animalitos, o que están conectados mucho en la naturaleza. Me dicen, en este momento yo estoy en la búsqueda, en este momento yo abro mis brazos y estoy en contacto en el aquí, en el ahora, y me sale el número nueve, que es uno de los números muy bellos de la numerología, que es estar en contacto con el cielo, corazón, en contacto, el número divino, cerca de Dios. Vamos a ver la siguiente energía que nos quiere manifestar en el aquí, en el ahora, cree y va a suceder. Bueno, para comenzar, cielo, aquí yo siento un grupo de gente que está, pues, muy atorada en cuestiones emocionales o muy atorada en cuestiones del perdón. Bueno, fíjate que el día de hoy entrevisté a una persona en un programa en el que trabajo que se llama Telerritmo B, y estábamos hablando de la infidelidad. Y me llama la atención, porque es uno de los temas que se manejan mucho en el canal, infidelidad, el desamor, el perdonar, ¿verdad? Y yo creo que esto que me está manifestando aquí es el creer, me dice, el creer y el tener éxito. Yo te diría aquí, con esta lectura, corazón, que estoy sintiendo, es alguien que a pesar de que ha pasado por cosas muy dolorosas, infidelidades, o gente que te mintió, o gente que te hizo gaslighting, va a ser uno de los temas que el día de hoy vamos a manejar, o alguien que te traicionó, que te usó, que te mintió, que te hizo la cabeza cuadritos, corazón, pomada, te la hizo guacamole, me dicen, tú creen y vas a tener un éxito. Hay veces, corazón, que los seres humanos pensamos que porque vivimos una situación, no hay algo más. Yo recuerdo mucho, obviamente sin decir nombres ni nada, yo trabajaba en un lugar, en una televisora, y yo decía, ay, sin esa televisora, yo me voy a morir. Y el día que, pues me despedí de esa televisora, yo caí en una depresión y me puse muy mal y demás, que no ha sido la primera en donde yo trabajo, pero fue muy significativa para mí. Yo creo, corazón, que a veces no vemos más allá, no vemos más allá, yo me encerré en un mundo muy aparte, me deprimí, luego trabajé en un periódico, y viví muchas series de situaciones muy feas, muy traumáticas, de abusos y demás, ¿ok? En relaciones aparte. Yo te diría aquí que lo que te quiero compartir es que a veces no vemos más allá. Yo estaba todavía muy jovencita, 29 años, tendría 28, para mí es alguien joven. Alguien me decía el otro día, ya en los 30 estás viejo. No, pues ni al caso, corazón, los 30 son los nuevos 20. Y a veces no nos damos cuenta, y también terminó una relación y yo decía, no, pues yo me voy a morir, yo no voy a poder salir adelante, ya estoy apestada, ya estoy mal, todo mundo me tacha de mala, yo soy lo peor de lo peor de lo peor. Pero yo te quiero decir que a veces hay que ver más allá. A veces hay que hacer cambios radicales para que vengan situaciones diferentes y salir de la zona de confort. A veces causa mucho miedo, y aquí yo siento una serie de personas que está en esa frecuencia, en el perdí mucho, perdí una relación, perdí dinero, perdí una persona que yo amaba mucho, perdí la confianza en mí. Vamos a ver, y me dicen, no te preocupes, porque así como esta balsa, me dice, viene un éxito, cree, believe and succeed. Entonces, cree, believe, y vas a tener un éxito. Vamos a ver la siguiente energía. Mira, buscando la verdad. Aquí yo siento mucha gente semilla de estrella, siento gente índigo, siento mucho, mucho la energía de gente que está en otras frecuencias, que su alma está muy evolucionada, que son muy sensibles, muy empáticos, con mucha sensibilidad, extremadamente sensibles, corazón, ahora sí que corazón de pollo, y tú estás en búsqueda de la verdad. Quiero que te fijes cómo está este ser humano dividido. Y yo siento aquí a alguien que le acaba de quitar la máscara a una situación, o que ya apenas te acaba de caer el 20 y tú acabas de ver una situación de otra forma. ¿Por qué pongo mis ejemplos, corazón? Porque quiero que sepas que también he perdido muchas veces, y te pudiera decir más historias de mí, que no siempre es que los demás son los culpables. Yo también fui culpable en muchas cosas, pero la cosa es admitírselo, ¿ok? Aquí el punto que te pongo en este ejemplo es como yo estoy sintiendo una energía, la energía de buscar la verdad, qué es lo que debo de hacer, si seguir luchando por esto o ya no luchar por esto. Fíjate la siguiente energía, también veo a alguien dos caras en esta lectura. Fíjate cómo están estas dos caras. Alguien que tiene un pensamiento o puede mostrarse ante los demás de una manera y a alguien que se muestra atrás de otra. Voy a sacar otra carta, son las mismas, no quiero que pienses que... Mira. La carta de la confrontación y la carta del chakra garganta. Fíjate lo que me están diciendo. Aquí yo veo que en los próximos días alguien se va a confrontar con algo que tiene atorado en la garganta. Ya no me había salido tanto el chakra garganta, pero aquí yo siento un grupo de personas que les cuesta trabajo hablar. O alguien que le dice, oye, ¿qué piensas? Sí. No. ¿Me quieres? Amarillo. Blanco. O sea, te contesta cualquier otra cosa, pero nunca... No puedes decirte te quiero y te puede llegar a lastimar mucho, cielo, pero es que no es nada que ver contigo. No es de que si la expiras o no lo expires. Aquí me están diciendo mis guías. Es una persona que va a tenerse que confrontar a ella misma o a él mismo para poder abrir esa boca. Fíjate la energía que me está diciendo. Hay alguien que te está diciendo, y esto no sé si sea tu persona especial o alguien de tu pasado o bien una persona que está cerca de tu persona especial. Fíjate lo que me están diciendo. Todo el mundo sabe que estás loco. Eres una persona muy difícil. Realmente eres demasiado sensible. Es tu culpa que estés enojada. ¿Estás enojado contigo misma porque no hiciste las cosas bien? Y alguien pidiendo perdón siempre. Perdón, 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 perdón. Eres muy intensa. ¿Por qué piensas todo tan intenso? ¿Por qué haces tanto drama de todo? Me dice, si me amaras tanto, no estarías molesta. La energía del gaslighting. No sé si esta energía del gaslighting es tuya. O sea, que tu persona especial te lo hizo. O un cármico, o una cármica, o una relación del pasado. Algo que llegó a afectar muchísimo, muchísimo a un ser humano. Siento que esta persona perdió completamente su fuerza. Y está confrontándose a él mismo que esta energía, la energía 18, normalmente la energía de la luna. Me dice, yo me voy a confrontar a mí mismo, a mi niño anterior, y voy a confrontar una situación en mi familia. En mi familia, en mi círculo, en mi grupo. Algo que le tengo mucho miedo. Esta persona tiene muchísimo miedo. Y me dice, la del chacra garganta. ¿Cómo puedes identificar que tienes que trabajar en el chacra garganta? ¿Te enfermas mucho de la garganta? ¿No puedes hablar en cuestiones emocionales? ¿No puedes expresar? ¿Te cuesta trabajo hablar? ¿Cómo puedes identificar el chacra garganta cerrado? Me dice, no comunica lo que realmente quieres decir. Hay miles de maneras de identificarlo, que en otro video lo voy a profundizar más. Ok, vamos a ver la siguiente energía. Fíjate lo que me están diciendo aquí. Tristeza, sadness, and isolation. Alguien que se siente solo y abandonado. ¿Qué me están diciendo aquí tus guías, corazón? Aquí yo siento a alguien que te está recordando. Ok, te está recordando, te está pensando. Honestamente, yo no sé si sea la persona que está ahorita contigo o una relación pasada. Pero esta persona me dice, me estoy acordando de ti. Porque ahora veo todo lo que tú has hecho y me veo a mí. Y tú me dabas esa luz, tú me dabas esa vida. Mira, me siento triste y me siento aislado. Yo siento aquí a alguien, corazón, muy dañado con la parte de la niñez. Ok, eso es lo que me dicen inmediatamente cuando yo veo esta carta. Ve cómo es un reflejo como de un niñito. Alguien que vivió situaciones muy horribles en la infancia. Mucha gente dice, no, es que yo viví muchas cosas feas y por eso yo te trato mal. Yo quiero preguntarte y hacer una encuesta. Un día la voy a hacer. No sé si la vaya a hacer, pero en mi mente la quisiera hacer. Yo quiero saber si tú conoces a alguien que no ha vivido una situación traumática o en su niñez o en su adolescencia o en su vida. Yo creo que no hay pretexto para hacer daño a alguien o para lastimar a alguien o para afectar a alguien. Yo siento aquí a alguien que se hace la víctima de todo. Ok, si todos somos víctimas de víctimas, pero también existe el rol de después la víctima se hace la victimaria. O luego, ese cerró el corazón. Yo creo que nadie somos pobrecitos ni pobrecitas. Y siento aquí la energía, cielo, que me dice, hay algo que te vas a despertar, que vas a abrir los ojos y te vas a dar cuenta que era mejor así. Siento aquí a alguien que te está pensando y me dice, te recuerdo mucho. Ok, y me dice, es que yo me porto así porque viví esto. Es que yo me porto así porque tal persona tiene la culpa. Yo me porté así contigo porque esto yo sufrí. Yo sufrí, yo sufrí. Y tú eres un malo, una mala. Por esto te pasó. O sea, es que corazón, existen hombres y mujeres que hacen gaslighting. Hay hombres y mujeres que hacen violencia psicológica. No hay, ahora sí mi corazón, que no hay una tendencia de género. Hay de todo tipo, corazón. Tanto hay mujeres y tanto hay hombres que destruyen la cabeza. Hay de todo en la viña del Señor. Vamos a ver la siguiente energía. Solamente respira. Y la energía del tercer ojo. Como te dije al principio, mucha gente intuitiva en esta lectura, intuitivos, intuitivas, gente que está súper conectada con los cristales de cuarzo, conectado con todo lo que son espiritualidad, meditación, afirmaciones. Y me dicen, utiliza mucho el violeta. Desde el principio me están diciendo violeta, violeta, violeta. Y me dicen, solamente respira. Gente con ansiedad, con muchos nervios estoy sintiendo aquí. Gente también, mi cielo, que se siente muy decepcionada de una situación. Y me están diciendo mis guías, es que el que una persona te defina o te diga que tú eres tal o tú eres cual, solamente al final está definiéndose quiénes son ellos. A mí me cae muy gordo, corazón. Por eso quise manifestar un poco lo de gaslighting. Hay muchos casos de clientas, de clientes, de gente que me busca o de historias que yo escucho que dicen, es que estás loca, es que estás loco, es que tú eres bipolar o tú eres, no sé, el límite de la personalidad o lo que tú quieras. Cielo, en este momento yo te diría, ¿quién no está loco en este momento? Hay que disfrutar de nuestra locura. Claro, si no, no lastimamos a terceros. Vamos a ver la siguiente energía, ¿qué es lo que te quiere decir tu persona especial? La carta de la torre, arcano número 16. Aquí algo me dicen, esta persona me dice, me siento súper mal. Yo aquí siento a alguien o que está viviendo con alguien y que se siente más vacío que nada en una casa, porque eso es horrible. Yo preferiría vivir sola ahí en el monte, como yo lo vivo en este momento. Quisiera mil veces eso y sola, que vivir con alguien y sentirme vacía. Y así hay muchas relaciones y así yo siento a tu persona especial reconstruyéndose. Siento tal cual a alguien que está viendo un teléfono o una computadora y dice, chin, cómo me equivoqué con ella, cómo me equivoqué con él, me pasé. Siento aquí una persona que se está tocando por fin el corazón después de haberte hecho esto, porque hasta lo estoy viendo con la lágrima o la bien viéndola con la lágrima y diciendo me pasé con ella, me pasé con él. Y esta persona piensa, me dice, cómo estás brillando, cómo estás brillando, cómo te ves bonita, cómo te ves bonito. Me preguntarás de qué manera, bebé. Hay miles de maneras, corazón, que no me voy a adentrar a eso, pero me dice qué bonita te ves, qué bonito te ves, qué guapo, qué guapa. Está reluciente. Aquí yo siento gente que se ha empoderado mucho, que a pesar de que están ahí con sus caos y con sus filosofías y con sus estados filosóficos, están brillando, están brillando cada vez más porque su enfoque, su energía ya no está tanto con persona, la persona especial o con su ex o con esta persona que yo no sé que si fue esta persona la que te hizo gaslighting o su kármica le está haciendo gaslighting o fue tu kármico, pero fue una energía que la sentí fuertísima. Bueno, yo te veo brillante, reluciente, hermoso, hermosa y alguien muy callado, cielo, muy, muy callado y me dicen aquí solamente escucha, no que no sé nada de él, me dicen o de ella, escucha, esos silencios hablan, el silencio habla, el arcano número dos. La siguiente energía, mira, aquí hay un sueño que se va a manifestar, corazón, antes de que se me olvide, esta persona que siento que te torturó o que te hizo sentir mal o que jugó juegos mentales o que simplemente fue tu ex, me dicen aquí, la canción que canalicé desde el principio se llama El Perdedor de Aventura. Voy a poner el link, espero que no se me olvide, porque siempre se me olvida El Perdedor. Esta persona me dice, me arrepiento, me estoy dando topes en la cabeza, me siento mal. Y aquí me dicen, tu sueño se va a realizar. A ver, ¿por qué su sueño se va a realizar? Me dicen aquí, hay un sueño que se va a realizar, yo no sé si sea con esta persona que vibre, porque me confunde mucho si esta persona que vibre fue el que te hizo gaslighting, o le están haciendo gaslighting, o hay alguien que hizo gaslighting, no sé. Pero aquí me dicen, energía número 14, que normalmente es la templanza, aquí va a haber un equilibrio, aquí va a haber un encuentro de tu otra mitad. Quizás esa persona que tú pensabas no es esa persona especial, corazón, la vida da sorpresas. A veces pensamos, no, aquí me voy a quedar para toda la vida y este es mi destino, ¿no? Aquí yo veo un terremoto, pero terremoto de algo que se rompe. Y me dice, prepárate tus fuerzas, porque aquí lo construido se va a derrumbar, o lo que se creía construido se va a volver a construir, se va a construir algo mejor, con cimientos más fuertes. Yo te diría aquí, ¿cuál es la sorpresa que viene? Una unión. Una unión. Pero aquí me dicen, tú estás preparada. Para perdonar, pero perdonar de verdad, ¿ok? Aquí me dicen, perdonar. Y me dicen, no perdonar para que vuelvas, perdonar para que tú estés bien. Me dicen, o perdonar para dejarle un espacio al universo para que llegue esa persona para ti. Voy a tomar una carta más. Y me dice, chacra raíz. ¿Te fijas cómo nos dicen que hay algo que se va a mover, pero así fuerte? Chacra raíz es el que nos une a la tierra. Chacra, lo que nos da estabilidad. Algo se va a mover, corazón. Hay algo que se va a mover, sí o sí, aunque no quieras. Tú me puedes decir, pues, ¿qué va a pasar en mi vida si no hago nada? O aquí estoy en mi casa. O con esto, ¿qué está pasando? Pues aquí yo me dicen, hay cambios. Fíjate, desde el día de hoy hasta verano, que termine. Tú de mí te acuerdas cómo vienen los cambios para ti. Voy a sacar tres cartas simplemente así. Ya las barajé antes. La justicia, diez de pentáculos y el mago. Me vuelven a decir, va a haber magia aquí, pero magia de la buena corazón, no de la fea, de ahí, de hacer cosas feas. No, va a haber magia. Aquí yo veo magia, creación. Te vamos a dar todas las herramientas para que tus sueños se hagan realidad. Aquí yo siento gente que estaba estancada en el amor, en el dinero, en la salud. Yo veo el arcángel Miguel cortando y liberando, corazón. Ve cómo está aquí esta carta. Empoderamiento totalmente. Diez de pentáculos, uniones familiares. Gente que estaba separada, amén. Va a volverse a unir. Me dicen, espérate para verano. Gente que de plano te estaba haciendo mal esta persona, más que estuviera contigo, que lejos, se va a ir, corazón. Me dicen aquí, mis guías, date la chance o date la oportunidad de conocer otras cosas. No es que me muero si no está. Ay, corazón, si te dijera cuántas veces yo me he querido morir de amor porque se fue, porque me dejó, porque la encontré con otra. Ay, un día voy a hacer un especial de eso. Voy a sacar todos mis trapos al sol, corazón. Y luego te das cuenta que hay un mundo allá afuera. Hay un mundo más allá afuera de nuestro rancho, corazón. Te lo juro, te lo juro, pero hay que hay que creer. La siguiente energía, la justicia, justicia divina. El vecino. Justicia divina, corazón. Me dicen, la justicia divina, diez de pentáculos y la justicia. Me dicen, prepárate mi corazón, porque se va a hacer una justicia divina. Temas legales importantes, positivos, por cierto, no negativos. La carta del diez de pentáculos, me dicen, felicidad en la familia, brindando. Puede ser una visita que vayas a hacer a la familia. O una unión, una unión, me dicen, me llena una unión. Y con este arcano mayor. Dos arcanos mayores, la justicia y el mago. Con fuerza, con determinación. Vas a poder hacer esa alquimia mental y energética para manifestar lo que tú quieras. Voy a cerrar con el arcángel Gabriel, que hace mucho no hago esta lectura con el arcángel Gabriel. Vamos a ver qué nos dice. Y bueno, te recuerdo, aventura el perdedor. Ok, vamos a ver. Y también siento a alguien que daba, daba importancia a otras cosas más a lo que tú representabas. Y nunca admitió que tú, que eso fuera verdad. Ahí son tus ideas. Ay, no, y luego se hacía el sentido. Ay, no, y luego se hacía la sentida. ¿Cómo tú puedes pensar eso de mí? Ok, 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 ok. Una última. Mira. ¿Se acuerdan lo que les dije de la vulnerabilidad? De que sentí aquí un grupo muy sensible, muy vulnerable. Me dice, escucha tus sentimientos internos que contienen mucha sabiduría e inspiración. Reza con tu fortaleza y enfoca tus prioridades no importa qué. Ok, ¿qué es lo que va a pasar? Me dicen, escribe. Escribe. Todo lo que tú escribas, corazón, me dicen, son tus guías mandándote información. Aquella cita que no fuiste fue porque tus guías te protegieron. Aquel día que tú le cancelaste algo es porque tus guías te mandaron algo. Aquel día que no pudiste ver ese fulano o esa fulana, fue una bendición. Un día lo vas a agradecer. Y la recognición. Me dice, tú, me dice, tú muy pronto vas a recibir honores. Ok, aquí yo siento un gran grupo de gente que ha sufrido muy horrible, muy horrible. Pero me dicen, esas lágrimas se van a convertir en oportunidades. Gracias, padre. Vas a tener ese reconocimiento. Me llamo Cindy Bell Corazón. Estas lecturas son generalizadas. Toma lo que es para ti. Yo veo aquí un triunfo maravilloso. Qué bonito me cerró la lectura. Me llamo Cindy Bell. Gracias por tu amor, por tu generosidad, por darles el like, por abonarte a mi cuenta. Tú haces esta cuenta, corazón. Sin ti esto no existe. Gracias. Gracias por ser tan maravillosa. Maravilloso. Te amo. Un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Gracias. Namaste.